El Chichavirmo Todos lo están bailando, todos lo están gozando Le acabo este rico ritmo Mi ritmo baila con banda, ya baila con las muchachas Todas bailan de brinquito Cuando llego a todas partes, donde quiera calla baile Todas bailan de brinquito Mi ritmo baila con la banda, ya baila con las muchachas Todas bailan de brinquito El bicalismo, la bailan de brinquito En Sinaloa, la bailan de brinquito En Ay, en Sonora, la bailan de brinquito En todas partes ya es sensacional En un foro, la bailan de brinquito En los casinos, la bailan de brinquito En esos maquillan, la bailan de brinquito Les gusta todo mi ritmo sin igual Todos los que están bailando, todos los que están gozando Les traigo este rico ritmo El bicalismo baila con banda, ya baila con las muchachas Todas bailan de brinquito Cuando llego a todas partes, donde quiera calla baile Todas bailan de brinquito El rico rojo a la banda, ya baila con las muchachas Todas bailan de brinquito Bailan de brinquito Bailan de brinquito Bailan de brinquito Ahí en las aguas, la bailan de brinquito Les gusta todo mi ritmo sin igual Bailan de brinquito Bailan de brinquito Bailan de brinquito Ponela Bailan de brinquito Bailan de brinquito Bailan de brinquito Bailan de brinquito Y sigue, siga, siga Se. ¡Oye colega no te asustes cuando veas! ¡Ay lala canto, pa' no caña! ¡Oye colega no te asustes cuando veas! ¡Ay lala canto, pa' no caña! Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña, sí, sí, tomando caña Y ande lo ve, y que le guste la toda la gente para el que nos acompaña Toda la gente bailando, divirtiéndose La gente viciadora Saludita, saludita, mi gente Báilele, báilele, báilele Y hasta que amanezca ¡Bailo en favor! Oye, colega, no te asustas cuando veas Oye, colega, no te asustas cuando veas Daila, lacrán, tomando caña Daila, lacrán, tomando caña Oye, colega, no te asustas cuando veas Oye, colega, no te asustas cuando veas Daila, lacrán, tomando caña Daila, lacrán, tomando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Yo no tomo caña Ni la tumba el viento La tumba me negra No tomo viento Yo no tomo caña Ni la tumba el viento La tumba me negra No tomo viento Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña ¡Bien, bien! Dijimos, primero mando con placer a los señores de la casa, amigo. Claro que sí. Fue lindo corrido, claro que sí. Andrés, pues se los seamos, sonitos, se los seamos, para toda la raza que anda piseando, para que se eche un traguito y para que brinden esta noche, porque esta noche va un panero, que se quede marcando el suelo, que se quede perreando el suelo. Suelta gata. Vamos a darme ya. 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 La música No te asustes Ni te espantes Es el vaquero Mi amigo Cerveza 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 Música Música Para todas las racitas guapangueras Música Seguro que sí Una vetecita mami Vuelta 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 Yo, yo, yo te voy a enamorar Saber conquistar, te enseñaré color Yo, yo, yo te daré mi amor Te daré el calor que hay en mi corazón Por lo tanto, yo te daré mi amor Y todo tuve que deslumbo así Y soy tan feliz al verte sonreír La llana vamos a bailar Que no se digan más, vamos a gozar Por lo tanto, yo te daré mi amor Por lo tanto, yo te daré mi amor Corororoco 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 Cororoco 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 Que le gusta divertirse en esta noche Y es la nena Báilele, báilele, báilele Creo que otra vez baila la nena Y creo que otra vez quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda Sigue con los pies al compás Con la nena se va a bailar Baila quebradita con el neyo Juan Esa de la nena se va a bailar Y que nadie mide a todas las demás Yo que otra vez baila la nena Porque otra vez quiere bailar Porque le gusta el ritmo con banda Y como la mueve se cual Báilele, báilele Y que toda la nena se va a bailar Esa de la nena me tiene rotado Como ves el cuerpo a traer al barato Mira, mira, mira como baila Esa nena Mira, mira, mira como baila La morena Báilele, báilele Como ves el abuelito, mi Miquelito Lo que otra vez baila la nena Lo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Que como la mueve se cual Baila la piedra, la dulce chaslar De todas las fiestas con para no bailar Esa de la nena linda me tiene frucao Mira, mira, mira como baila Esa nena Mira, mira, mira como baila La morena Mira, mira, mira como baila Esa nena Mira, mira, mira como baila La morena Y ahora como baila La güerita, Paquito Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor Tengo record Ritmo y sabor Ande, lo que es, que bonito Que bonito ambiente Que bonito lo están bailando Ya se cansaron Y que cumple si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Y cada día que va a pesar de estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Y como te quiero chiquitita Aunque me digas mentira Y no me niegues tu cariño y tu mirar Y no me niegues tu cariño y tu mirar En el pecho, en el pecho, en el pecho, en el pecho guardo siempre este cariño Y no me niegues tu pasada Y con el pecho, en 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 el pecho de la helada Mentirás no traía nada Lo que se llevaba en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque a ti se divertía Tenía precios, quise mil pesos valía No me parecía que era unido y temido del gobierno Los morales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Libre amigo, quise mil pesos valía Y el pulviente me debe de venir de un cielo Ya no vio nuestra madrecita, ya no le doblesca nada Que llegando a aquel cerrito yo me río de la jornada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, corona la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esa me despido, pero le seco una carta Para que sigan cantando el corrido del cual va a estar Andele, andele y nos vemos con todas las voces ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Baila remazón, baila remazón, si tú lo quieres yo te enseño el paso Baila remazón, baila remazón, se va en la suerte y que te dé un papancho Saludos por la familia López, de parte del listo, de aquí te abro de tu familia Como la volcán, como quebrada, como tú quieras pero con rimazo Baila remazón, baila remazón, como tú quieras pero con rimazo Como lo que es la otra mujer, te dijo su nombre, oye que bello, quizá de él Con cosas a los puntos, ver en la chica que soñé Con sus ojos verdes y su mirada angelical Que es mi chica ideal, ojos de cristal En aquella playa, me logro conquistar Mi chica ideal, ojos de cristal En aquella playa, no podré olvidar Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Y cómo lo bailan los sobios Corito ¿Dónde anda el padrino? ¿Dónde anda el padrino? Véngase a bailar acá Véngase padrino No se le citan acá arriba del escenario Báilele, báilele, báilele ¡Régua! ¡Y el sol se va a llegar! ¡Van a ti! ¡Guerrera! ¡Y el sol se va a llegar! Voy por a vivir en la diferencia de gente Sale a pasear, voy a volar y voy a ver el sol No viviré, es la verdad que ha quedado mi alma a perder No era ayer, yo no sé creer, voy por el día del sol Y a la mañana voy a vivir No te vas a olvidar, no me vas a olvidar Mi corazón se amará Hue, 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 hue... Che un palo a onda promesión Huele mano arriba Huele mano arriba Huele mano arriba Huele mano arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y arriba la fujera Arriba, y arriba a la fortale Arriba, y arriba a la fortale Arriba, y arriba a la fortale Arriba, y arriba a los pocos Me caerá y me caeré, por todo el bien Aterra y diferencia de la gente Me dejaré pasar, me llamo al hogar Y voy a ver todo Arriba, y arriba a la Burn En la diferencia de la gente Si ahora pasa No hay lugar 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 Si no te han enamorado Porque aún no te he olvidado Tu recuerdo a mi alma Y te voy a ser sincero Eres lo que yo más quiero Parte de mi vida chiquilina Aunque yo el pez me gane rosa Y tú me hagas cosas hermosas Debes entender lo que yo tengo Este buen día amor entero Esaña tus besos Abraza tu cuerpo Destina el deseo El amor sincero Si ahora enamorada Cresa mi cara Y si esto solo soy yo Báilele, bailele, bailele Báilele, bailele Rico, 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 rico Chicos los anotovos Y gozan enamorados Que aún no te he olvidado Tu recuerdo a mi alma Te voy a ser sincero Y 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 te voy a ser sincero Sentir el deseo El amor sincero Porque enamorada Cresa mi cara Y ser uno solo Y te voy a ser sincero Báilele, bailele, bailele Ritmo y sabor ¡Bonito, bonito que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito cremas 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 y ese ritmo guerrero con la guerrera ¡Abuela! 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque tales le pagan al mes Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque los canes le pagan al mes Todos le dicen señalos Por la joya que brilla en su verso Ahora todo el poder de pérdida Se acabaron todos esos desprechos Que te hagan la vida de sobra Y también por las vegas se van En la mafia se van a dijeros Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún cuarentenso No se permite ningún error Siempre se anda en el pago y pellejo Por las leyes y con el patrón Andele pues se quedó complacido el temazo Para toda la raza por ahí que radica En la Unión Americana para todos ustedes Ahí para que chequen la transmisión Y vean cómo se puso la fiesta Paquito Así es, así es Miguelito Ah, qué chulado por ahí con las producciones Arju presentes en todos los eventos En los mejores eventos mi compa Así es, así en los mejores eventos Por ser el salio presente Qué bonito, qué bonito Y cómo se le está pasando mi gente Cómo se le está pasando la raza pisteadora La gente que anda pisteando Salucita la buena muchacho para todos ustedes Pa' todas las chicas que vinieron solas Si no traen bailador Búsquenle muchachas, ahí vienen hartos Ajá Y si no traen ahorita por aquí Acá arriba tenemos Acá arriba tenemos Pues el salón uno de los días Llu vídeos Las chicas que vinieron solas que van sigan Que maravilloso Vaquito Editar ¿Qué? ¿Qué con eso? Nuestra ¡Súper! Y el que te pone a bailar es el sol del venao Para, 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 para ¡Súper! 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 ¡Una roba raza de yerbabuena! Poca recognizingos ¡Furo yerbabuena rico! Y es que te pone a brindar, es que te pone a brindar Y es que te pone a brindar, es que te pone a brindar Para, 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 para Andale Lucy Por ahí para toda la raza gay, arriba las manos muchachos Y es que te pone a brindar, 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 es que te pone a br ¡Barrantón! 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 ¡Oh! ¡Oh!